3 y... Enseñanos a ser pan, pan de amor y libertad, en el vino de tu altar, sal de la eternidad, en la mano de María, tenemos fuerzas para andar. Ocho siglos son, de amor y redención, impuestos a dar la vida, como Jesús trañó, en tu pan de comunión, en tu vino de unidad, familia percedad. Ocho siglos son, de amor y libertad. Enseñanos a ser pan, pan de amor y libertad. Enseñanos a ser pan, pan de amor y libertad. Impuestos a dar la vida, como Jesús trañó, en tu pan de comunión, en tu vino de unidad, la familia percedad. Enseñanos a ser pan, pan de amor y libertad. Enseñanos a ser pan, pan de amor y libertad. Enseñanos a ser pan, pan de amor y libertad. En un mundo de opresión, llevaremos redención. Enseñanos a ser pan, pan de amor y libertad. Enseñanos a ser pan de amor y libertad. Enseñanos a ser pan de amor y libertad. Enseñanos a ser pan, pan de amor y libertad. Enseñanos a ser pan, pan de amor y libertad. Enseñanos a ser pan, pan de amor y libertad. La familia mercenaria, entre amor y libertad.